¿Cuántas veces Dios nos sentimos en las pruebas y a veces nos faltan las fuerzas? Pero hemos entendido Dios que cuando te adoramos y cuando te bendecimos nos fortalecemos en tu espíritu Y nos damos cuenta que no podemos vivir sin ti Que sin tu presencia nada tendríamos en esta vida mi Dios Acércate a Jesús Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Porque no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti No puedo, no puedo, no puedo Pero no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti No puedo, no puedo No puedo, no puedo Es dejarlo todo Muchas veces debilitaste Pero hay un fuego Que yo he puesto en tu corazón Yo te he dado ese regalo No desprecies lo que te he dado, te dice Dios No sueltes el alado Siervo mío, sigue predicando mi palabra Oh hijo mío, no vuelvas atrás Tú sabes muy bien, te dice Dios Que no puedes vivir sin mí Yo te doy mi amor Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Gracias Gracias Jesús Gracias mi Dios de la gloria por las pruebas Porque en medio de ello Padre hemos aprendido a conocerte mi Dios Por eso siempre te daremos toda gloria, toda alabanza Padre precioso Gracias Señor Gracias Señor Adelante iglesia, tabernáculo de David Vamos iglesia de Dios Líderes Hijos amados Iglesia en general No descansemos No descansemos hasta obtener lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu Aunque vengan las pruebas y las circunstancias lograremos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón Amén Jesús Quiero llorar en tus brazos Decirte el cuanto te amo Cuando siento desmayar Encuentro que tus manos Me toman Me empiezas a abrazar y a mimar Reconozco que tú eres mi padre Que tú eres todo para mi Señor Estoy aquí En tus brazos Jesús En tus brazos Padre Establa Señor Los tabernáculos caídos Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Se me agotaron las fuerzas En tus brazos En tus brazos En tus brazos Decirte el cuanto te amo Decirte el cuanto te amo Y sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar en tus brazos Tu amor Señor Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar en tus brazos Y decirte, sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte, sin ti no puedo vivir Y decirte, que sin ti no puedo vivir Y decirte, que sin ti no puedo vivir Y decirte, que sin ti no puedo vivir No, no, no puedo vivir sin ti Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte, que sin ti no puedo vivir Y decirte, que sin ti no puedo vivir No juzgues para que no seas juzgado Porque con la misma vara que tú mides serás medido Tú que dices que estás fuerte Porque juzgas No vaya a ser que un día Estés en el mismo lugar que tanto tú juzgaste a tu hermano La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo te me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal Juzgan mal Juzgan mal Juzgan mal Juzgan mal Juzgan mal Juzgan mal La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal Juzgan mal Juzgan mal Hablan mal Juzgan mal Levanta tus manos y díselo fuerte Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Así critique Así murmure Te seguiré Te seguiré Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Así critique Así murmure Te seguiré Te seguiré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Predicaré 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 En las críticas Dios En cualquier circunstancia Padre Vamos a seguir predicando tu palabra En las murmuraciones Dios a pesar que muchas veces Se levante Señor contra este ministerio Seguiremos avanzando predicando tu palabra mi Dios Porque tú vienes pronto Padre No nos vamos a entretener Padre En lo que Satanás quiere Si no es lo que tú quieres para tu pueblo Predicar el Evangelio Y animarnos unos a otros La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal Juzgan mal Hablan más Juzgan más La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal Hablan mal Juzgan más Hablan mal Juzgan más Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Así critique, así murmuré Te seguiré, te seguiré Te seguiré Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Así critique, así murmuré Te seguiré Te seguiré, te seguiré Te seguiré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Predicaré, predicaré Te adoraré Para que cambiaste nuestra vida Para que cambiaste nuestra vida Dios Porque eres nuestro Padre Jesús Toda mi vida, todo mi ser Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Así critique, así murmuré Te seguiré, te seguiré Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Así critique, así murmuré Te seguiré, te seguiré Te seguiré, te adoraré Te adoraré Predicaré, predicaré Te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré Predicaré, predicaré No seas vencido de lo malo Vensa el mal con el bien Y adórale En tus manos mi Dios Quiero ser formado por ti Yo quiero estar ahí para ser formado Mi Dios Fórmame como tú quieras Dios Tú eres nuestro formador Eres aquel que saca toda hojarasca de nuestras vidas Eres aquel que saca todo lo que no te agrada Eres aquí Dios Moldéanos Eres aquí tus siervos Dispuestos a ser formados por ti Unas manos formadoras de amor De misericordia Unas manos que nos acarician Eres tú Jesús Tú eres el perfecto maestro No huyas a la formación de Dios Acepta su formación de parte de Él a tu vida En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Fórmame como tú quieras Oh mi Dios Saca todo lo malo de mí 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 Todo lo que no te agrada Sácalo Saca todo lo malo de mí 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 Todo lo que no te agrada Saca todo lo malo de mí Saca todo lo malo de mí Todo lo malo de mí Todo lo malo de mí Saca 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 todo lo malo de mí Empieza a leer su palabra y a practicarla y verás como habrán cambios poderosos en tu vida Él está dispuesto a formarte, déjate formar por el alfarero En tus manos yo quiero estar y ser formado Fórmame, mi Dios, fórmame Señor, fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios, fórmame, fórmame como tú quieras Oh mi Dios, saca todo lo malo de mí Levanta tus manos y díselo Saca todo lo malo de mí Levanta tus manos y dile al madre Saca todo lo malo de mí Saca todo lo malo de mí Todo lo que no te agrada Sácalo Dios Sácalo Sácalo Dios, todo lo que no te agrada Todo lo que no te agrada Sácalo Dios, sácalo Dios, sácalo Dios, sácalo Dios malo de mí, todo lo que no te agrada, sácalo, todo lo que no te agrada, sácalo, todo lo que no te agrada, sácalo, todo lo que no te agrada, sácalo. ¿Cuántas veces Dios nos sentimos en las pruebas y a veces nos falta la fuerza, pero hemos entendido Dios, que cuando te adoramos y cuando te bendecimos nos fortalecemos en tu espíritu y nos damos cuenta que no podemos vivir sin ti, que sin tu presencia nada tendríamos en esta vida mi Dios, acércate a Jesús. Porque no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo vivir sin ti, porque no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. Oh, Jesús, no puedo vivir sin ti, mi Dios, díselo No puedo, no puedo vivir sin ti Muchas veces dije, ya no puedo más Muchas veces dije, ya no seguiré Pero me doy cuenta Que no puedo, no puedo, no puedo No puedo, mi Dios, vivir sin ti Oh, Jesús, te amo, Señor No puedo, no puedo vivir sin ti Toda mi fuerza Porque no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti Oh, Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti Muchas veces dije, ya no puedo más Muchas veces dije, ya no seguiré Pero me doy cuenta Que no puedo No puedo, no puedo Oh, Jesús, no puedo vivir sin ti Oh, Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti Oh, mi Dios, santo Muchas veces Muchas veces te dice el Señor Quisiste es dejarlo todo, muchas veces debilitaste Pero hay un fuego que yo he puesto en tu corazón Yo te he dado ese regalo, no desprecies lo que te he dado, te dice Dios No sueltes el alado, siervo mío, sigue predicando mi palabra Oh hijo mío, no vuelvas atrás Tú sabes muy bien, te dice Dios Que no puedes vivir sin mí, yo te doy mi amor Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo No puedo Vivir sin ti Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Gracias Vamos iglesia de Dios Líderes Hijos amados Iglesia en general No descansemos Hasta obtener Lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu Aunque vengan las pruebas Y las circunstancias Lograremos Lograremos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón Amén Jesús Quiero llorar en tus brazos Decirte el cuánto te amo Cuando siento desmayar, encuentro que tus manos me toman Me empiezas a abrazar y a mimar Reconozco que tú eres mi padre, que tú eres todo para mí, Señor Estoy aquí, en tus brazos, Jesús, en tus brazos, Padre Establa, Señor, los tabernáculos caídos Ayúdame, Señor, se me agotaron las fuerzas Ayúdame, Señor, se me agotaron las fuerzas Ayúdame a tus manos, abrázame Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Oh, sí, Jesús Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Quiero, Señor, llorar delante de tu presencia Aquí tenemos un corazón agradecido, Señor Como el Señor está rebosando día a día nuestras vidas Como no amarte, como no adorarte, Rey de Rey Como no bendecir en tu santo nombre, Señor Ayúdame, Señor, se me agotaron las fuerzas Aleluya Abrazame, Señor, áain, Señor, se me agotaron las fuerzas Hasta aquí, Rey Ayúdame, Señor, se me agotaron las fuerzas Aleluya Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte, sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte, sin ti no puedo vivir Y decirte, que sin ti no puedo vivir Y decirte, que sin ti no puedo vivir Y decirte, que sin ti no puedo vivir No, no, no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte, que sin ti no puedo vivir Y decirte, que sin ti no puedo vivir No juzgues para que no seas juzgado Porque con la misma vara que tú mides serás medido Tú que dices que estás fuerte ¿Por qué juzgas? No vaya a ser que un día Estés en el mismo lugar que tanto tú juzgaste a tu hermano La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo te me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal, juzgan mal, juzgan mal Hablan mal, juzgan mal La gente habla mal de mí La gente habla mal, juzgan mal, juzgan mal Hablan mal, juzgan mal Levanta tus manos y díselo fuerte Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti, Señor Así critique, así murmure Te seguiré, te seguiré Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti, Señor Así critique, así murmure Te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré Predicaré, predicaré En las críticas, Dios En cualquier circunstancia, Padre Vamos a seguir predicando tu palabra En las murmuraciones, Dios A pesar que muchas veces Se levante, Señor, contra este ministerio Seguiremos avanzando Predicando tu palabra, mi Dios Porque tú vienes pronto, Padre No nos vamos a entretener, Padre En lo que Satanás quiere Si no es lo que tú quieres para tu pueblo Predicar el Evangelio Y animarnos unos a otros La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal, juzgan mal Hablan mal, juzgan mal Hablan mal, juzgan mal La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí La gente habla mal, juzgan mal, juzgan mal Toda mi vida, todo mi ser Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti, Señor Así critique, así murmure Te seguiré, te seguiré Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti, Señor Así critique, así murmure Te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré Predicaré, predicaré Predicaremos tu palabra, Padre Pero no cansaremos, Dios, de adorarte Para que cambiaste nuestra vida, Dios Porque eres nuestro Padre, Jesús Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti, Señor Así critique, así murmure Te seguiré, te seguiré Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti, Señor Así critique, así murmure Te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré Predicaré, predicaré Te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré Predicaré, predicaré No seas vencido de lo malo Vensa el mal con el bien Y adoraré, te adoraré Fórmame como tú quieras, Dios Tú eres nuestro formador Eres aquel que saca toda hojarasca De nuestras vidas Eres aquel que saca todo lo que no te agrada Eres aquí, Dios Moldéanos Eres aquí, tus siervos Dispuestos a ser formados por ti Unas manos formadoras de amor De misericordia Unas manos que nos acarician Eres tú, Jesús Eres el perfecto maestro No huyas a la formación de Dios Acepta su formación de parte de Él a tu vida En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti, mi Dios Formame Como tú quieras Oh, mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti, mi Dios Fórmame Como tú quieras Oh, mi Dios Saca todo lo malo de mí 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 Todo lo que no te agrada Saca todo lo malo de mí 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 Todo lo que no te agrada, sácalo Todo lo que no te agrada, sácalo Porque le clamas a Dios y le dices Dios cambia mi carácter Y le dice Dios cambia mi manera de pensar, mi manera de actuar Métete a su palabra, empieza a leer su palabra Y a practicarla y verás como habrán cambios poderosos en tu vida Él está dispuesta a formarte, déjate formar por el alfarero En tus manos yo quiero estar y ser formado Fórmame por ti mi Dios Fórmame Señor, fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios Fórmame Fórmame Como tú quieras Como tú quieras Oh mi Dios Saca todo lo malo de mí Levanta tus manos y díselo Saca todo lo malo de mí Levanta tus manos y dile al madre Saca todo lo malo de mí Saca todo lo malo de mí Todo lo que no te agrada Sácalo Dios Sácalo Sácalo Dios Todo lo que no te agrada Sácalo Saca todo lo malo de mí 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 Todo lo que no te agrada, sácalo Todo lo que no te agrada, sácalo Todo lo que no te agrada, sácalo Todo lo que no te agrada, sácalo